Hola a todos. Soy Tía y te tengo noticias importantes. Hoy es 20 de septiembre del 2023. Empecemos. La Secretaría de Salud solicitó reactivar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, ante el reporte de 7 muertes por dengue en el departamento de Comayagua, epicentro de la enfermedad, en la semana epidemiológica número 5. Duro golpe al narcotráfico realizó recientemente las Fuerzas Armadas a través de operaciones de búsqueda y reconocimiento, ejecutadas por el 15 Batallón de Fuerzas Especiales, en el sector de El Guano, Iriona, Colón. El portavoz de la institución, Carlos Zavala, informó que fueron identificadas y aseguradas aproximadamente 8.363 hectáreas cultivadas, con supuesta planta de coca, equivalentes a 99.750 arbustos. El secretario general de la ONU, Antonio Gutárez, alertó este miércoles a los líderes del mundo diciendo que abrimos las puertas del infierno al no actuar de manera decisiva contra la crisis climática, durante una cumbre con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York. El fuego tiene efectos terribles. Los agricultores ven con horror como las inundaciones se llevan sus cultivos. Las temperaturas sofocantes dan luz a enfermedades. Y miles huyen con miedo a medida que se extienden los incendios históricos, dijo en su discurso de apertura de la Cumbre de Acción Climática. Con el objetivo de impulsar y revitalizar los productos locales de los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas y las empresas del sector social de la economía, el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios impulsa las ferias manos hondureñas. En esta ocasión, la actividad se llevó a cabo en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán, donde 30 microempresarios de la zona comercializaron productos, principalmente artesanías, pero también se destacaron otros rubros como la talabartería, bisutería y gastronomía. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos mañana con más información y noticias de impacto.